Hola mis calvetes, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a traer un vídeo tranquilito para que descanse un poco la tropa, o sea, sé vosotros. Y sí, sé perfectamente que vosotros no queréis descanso que lo que viene a ser darnos de hostias con otros, para vosotros es un placer. Pero si el Capitán Pico dice que hoy toca descanso Piquete, hoy toca descanso porque las ganancias cuando vienen Piquete cuando descansas. Imagina que tú y yo estamos tomando un mosto y de repente te digo oye, ¿qué youtubers famosos fuera de la comunidad fitness podrían tener un canal fitness? Dime, ¿se te ocurre alguno? Porque a mí sí, y por eso estamos aquí que hemos hecho un top Podrían tener un canal fitness por físico, que no tiene por qué ser por conocimientos, pero claro, esto tampoco sería extraño en la comunidad fitness que a veces no hay el suficiente dilo tú, dilo tú valor. Si no lo hago así, reviento. Suficiente valor. Pues hoy chicos os traigo ni más ni menos que el top 7 de youtubers famosos que podrían tener un canal fitness. Obviamente sin ningún tipo de rigor científico La ciencia Y obviamente habrá 50.000 famosos más que podrían tener un canal fitness por físico pero yo no les conozco porque yo, recuerden amigos yo no tengo amigos Recuerden amigos yo no tengo amigos Vamos allá Básicamente son influencers que a mí me caen simpatiquillos con los que me podría ir perfectamente a tomar un mosto y que obviamente no son mis amigos porque recuerda amigo Joder, recuerda amigo yo no tengo amigos me cago en... Este top no va a seguir ningún orden de mejor a peor o viceversa Hoy estamos de tan buen rollo que todo es igual de bien ¡Hala, venga! ¡Comenzamos! El primero del top va a ser Alpha Sniper que para el que no lo conozca es un youtuber con más de 4 millones de seguidores que se hizo popular jugando al Call of Duty No sé si lo he dicho bien, eh Call of Duty Es un mozo intrépido que le gusta cuidarse un poco y recientemente ha subido encima su cambio físico Bueno chicos estamos en el vídeo del cambio físico de Alpha Sniper y este es el físico que tiene actualmente el mozo intrépido Aquí un buen pectoral pecho banca pecho banca pecho banca ilimitada mente Si de casualidad tenéis curiosidad de cómo estaba antes de su cambio físico pues este es al inicio Luego en Instagram subió esta foto para romperle el corazón a sus seguidoras y podemos ver que tiene un notable desarrollo en el pectoral Lo dicho anteriormente pecho banca pecho banca pecho banca y repetir Es verdad que dentro de la comunidad fitness una comunidad muy cruel este brazo al hambre pues recibiría mucho hate pero este pecho yo le doy un sobresaliente a este pecho, eh Aquí el tenemos casual cien por cien no se nota que sabe que le están haciendo una foto porque está más tenso que catorce viejecillas ahí cruzando un paso de cebra no, no está tenso no, él sale así del agua así tampoco está preparada esta foto Por cierto para los piquetes que les gusten los coches este es su coche sí este es su coche con veintipocos años sí sí, sí así es así es pero cabe señalar que es un muchacho con muy buen coco y muy o relativamente humilde nuestro segundo influencer del top va a ser una bella dama que obviamente no te quiere ni lo va a hacer nunca recuérdalo pero no te quiere ni a ti ni a mí ni a nadie no te preocupes podemos ir a llorar juntos se llama Paula Gonu es una youtuber con más de un millón de seguidores sube el contenido este más clásico de youtube los típicos tags los típicos retos populares bueno chicos pues esta es Paula Gonu alias ella la que no te va a querer nunca que tiene dos millones de seguidores en instagram me cago en la leche bendita lo peta en youtube y en instagram bueno pues esta es Paula que la verdad es que es una bella dama y tiene un físico que perfectamente pues podría tener un canal fitness ¿no? donde subiría recetas subiría sus vlogs sus entrenamientos la leche bendita ¿eh? piquete no seas torrete pues bueno es una ¿qué haces? con tu vida y bueno trabaja por lo visto bastante bien el glúteo mayor y bueno pues cabe señalar que si ella y yo no estamos juntos es porque ella no quiere de sobra este glúteo tiene cabida dentro de de la comunidad fitness ¿no? dentro de las influencers fitness estas que están todo el día con el hipstras y todas estas gomas y todo eso para trabajar el glúteo pues así se ve Paula bien bronceadita y bueno yo creo que tiene un sitio dentro de la comunidad fitness y dentro de mi corazón el siguiente nuestro top es un fenómeno que lo ha partido literalmente en youtube el año pasado es un youtuber emergente que en el formato de cámaras ocultas es que lo ha petado recuerden el formato de cámaras ocultas estaba de capa caída sobre todo por lo sucedido con el mister gran bomba el de si el público estaba un poquillo reticente con las cámaras ocultas pero este hombre lo ha petado la explicación es fácil son bromas dirigidas a hacer reír al espectador no a incomodarle y hacer reír al que sufre la cámara oculta a diferencia de lo que venía pasando en este formato de vídeos que eran bromas muy incómodas y muy de mal gusto y el público se estaba enfadando se llama Didac Ribot y tiene casi 2 millones de seguidores vale chicos este es Didac que en lo personal creo que tiene muy buena estructura no sé cuánto entrenará y le tenéis aquí haciendo una cámara oculta en el gimnasio como haciendo ejercicios incómodos básicamente haciendo animaladas y cosas sin sentido la pena es que va con una camiseta 400 tallas más grande que la que le corresponde y no se le nota mucho aquí aquí en esta entrevista con Tiparraco se pudo ver que tiene una estructura poderosa así que es verdad que la postura que tiene no le gusta al dinamita pero bueno ahí está tampoco la silla ayuda mucho luego en los comentarios ya la gente empezó a señalar que si siendo electricista se te ponen estos brazos creo que empezaré a trabajar ya Didac Ribot estoy mamadísimo el siguiente influencer es una moza muy intrépida conocida obviamente por ser muy intrépida y se llama Marina Yers ciudad de vacaciones lo siento mucho perdón por el retraso Marinador ciudad de vacaciones dígame Marina Yers tiene casi 2 millones de seguidores y sube contenido parecido al de Paula Gonu contenido popular es que no sé cómo clasificarlo Marina Yers aunque por momentos aparenta que tiene menos 17 años os puedo garantizar que es mayor de edad aquí estamos con Marina Yers alias la moza intrépida vamos a ver si YouTube no nos capa este vídeo aquí la tenemos aquí la tenemos se ve que le da bastante caña al tren inferior que lo entrena bastante y aquí también la tenemos aquí la tenemos y vuelvo a repetir aunque parezca que tiene menos 17 años es mayor de edad aquí tenemos una foto de su glúteo que es una de las partes favoritas de las mujeres y de los hombres aquí bueno se puede apreciar pues que oye que sus entrenamientos hará sí que es verdad que tiene pinta de tener la típica constitución de que haga lo que haga siempre se ve igual ¿vale? no conocéis algún caso de esos hubo unos vídeos que se pusieron de moda que básicamente alguien iba conduciendo muy despacio del copiloto se bajaba y se ponía a bailar al ritmo de la música ¿vale? y os voy a poner una perlita audiovisual de cosas que no hay que hacer en la vida ¿vale? el siguiente es uno de mis youtubers favoritos aunque lo he metido un poco con calzador porque va un poquillo justito de físico pero lo quería sacar se llama The Grefg y al igual que Alpha Sniper se hizo muy popular con la saga Cav of Duty ni más ni menos tiene más de 12 millones de seguidores y viene a desbancar al puto Rubius va en efecto bola de nieve eso eh no le para vale chicos este es The Grefg con 4 millones de seguidores en Instagram y tenemos que ir muy abajo a encontrar alguna foto suya pero repito este entra muy justito en el top esta quizás es la época que más caña le estaba dando y bueno pues se nota el trabajo ¿no? no está mal coño para ser un youtuber gamer tiene aquí el corazón de pico y de invicto y aquí tenemos una foto que se confirma que el pecho banca pecho banca es real hay mucha pechofilla aquí entre estos mozos el siguiente y ojo que este posiblemente sea de los más potentes se llama By Virus y es de los más potentes del top porque antes de ser youtuber por lo visto destacaba bastante dentro del del balonmano por lo cual tiene una base pues muy buena se podría decir que es un youtuber gamer aunque también es un poquito youtuber piscinero tiene varios canales y es como que pone los huevos en varios nidos o más de 5 millones de seguidores ojito este es By Virus y vamos a encontrar fotillos semi en bolas ojo 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 esta es muy fit este es de los más potentes del top pero de lejos ojo 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 además a este se le nota que tiene unos añitos más que el resto y se le ve como cierta madurez en el físico y chicos llegamos al fin de este maravilloso top con ni más ni menos que Dani Klos pregúntate quien es Dani Klos Dani Klos es un ex piloto de Fórmula 1 y ahora es youtuber hola Dani que tal vaya cambio no colega sube contenido relacionado al automóvil y tiene más de 700.000 seguidores y este es el ex piloto de Fórmula 1 ahora convertido en influencer ojo que conoce a Fernando Alonso a ver no os voy a mentir este también junta de Grefg entra un poco justito en el top vale pero se ve que algo hace aquí igual se ve mejor y si no recuerdo mal tenía código descuento para Brofis que raro nunca nadie tuvo un código descuento para Brofis aquí le tenemos con su bella dama y se puede ver pues hombre que tipín tiene sí que es verdad que se ve chiquitico parece que abulta como yo como un taburete y aquí también le podemos ver con cierta definición y cierto trabajo tras ese físico ojo confirmamos el patrocinio con Brofis me cago en la leche bendita si ya sabía yo que me sonaba a mí pero chicos hasta aquí este puto top espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo muchas gracias por vuestro apoyo y chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo encarecidamente y chicos si queréis pertenecer al Calbotín el equipo de los malvados de donde no sale aquí buena idea pinchad aquí chicos como siempre os digo muchas gracias por el apoyo un saludo un abrazo y hasta luego y hasta luego y hasta luego un saludo